Vamos a otro tema, el nuevo álbum del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, Todo tiene su hora, fue pirateado. El propio cantautor en su cuenta en Twitter dijo lo siguiente, cito, Estimados amigos de República Dominicana, nuestro CD, Todo tiene su hora, solo está disponible en el Club de Lectores del Distín Diario de manera física y cualquier otro establecimiento que lo pueda tener a la fecha no es original. En las redes sociales circulan fotos las versiones originales del disco y el pirateado. Todo tiene su hora, el duodécimo álbum de estudio de Juan Luis Guerra 440 salió a la venta el pasado lunes 10 de noviembre bajo el sello Capital Latin Universal Music Latin Entertainment. Precisamente esta productora tomará acciones legales en contra de los responsables de piratear el disco, según dijo una fuente fidedigna.